DJ Junior, para el mundo. Acuérdate, siempre te amo. Tengo tantas ganas de saber que es lo que sientes, que me cuentas todo que ha pasado con tu vida, si estás bien, si eres feliz, si no estás bien, pero en el mundo aún me quieres. Yo no he podido ser feliz después de ti, porque todo sobra si en mi vida faltas tú. Desde que te fuiste todo ha ido mal, dime por favor que tú también estás muy triste y te sientes igual, y que mueres de qué hagas por estar conmigo, por volver a probar a qué sabe el amor, sin tener que fingirlo. Y que lloras a escondidas, porque estás muy confundida, porque mueres de qué hagas por volver a verte, porque nunca lograste arrancar de tu piel el deseo de tenerme. Y tú estás dispuesta a todo, por ser mía para siempre, y que no has podido ser feliz después de mí. Y te quiero decir que hace tiempo que te sueño, que me gusta mirarme en tus ojos, que te quiero, y siempre que estoy cerca de ti quisiera robarte un beso. y te miro y siento una emoción, siento pena en mi corazón, y me falta valor, para decirte que te quiero, que te sueño, que aquí en mi pecho estoy guardando puro amor, si tú me quieres un poquito, dímelo, dímelo, dame valor, para decirte que me muero, por tus besos, que no habrá nadie que te quiera como yo. si tú me quieres un poquito, si tú me quieres un poquito, dímelo, dame valor, para decirte que te quiero. las cosas no van bien, hay algo entre tú y yo que nos diré, una distancia que cada día que pasa se hace más la realidad. nos gusta discutir, yo apunto de estallar y tú callarás, no hay solución, tal vez sea mejor decir adiós, si de alguien es la culpa, es de los dos. Adiós, de paz descanse nuestro amor, es lo mejor para los dos, no tiene caso continuar, un día tenía que terminar, entre tú y yo falta algo más. Adiós, de paz descanse nuestro amor, es lo mejor para los dos, será difícil aceptar, pero este amor solo hace mal, hoy nuestro amor llegó al final. J.J.J. Junior Perdóname por olvidar decirte a diario cuánto te amo, por no saber reconocer todo el amor que tú me has dado, por todos los momentos tristes que a tu lado no he pasado, por todos mis errores que hacen dar y aún no puedo remediarlos, por todos mis defectos. Perdóname por olvidarme de las fechas importantes, por no llegar a tiempo cuando me esperaste, por no llegar a ser en estos años el que tú siempre soñaste, por no entregarme siempre por completo, así como tú lo haces, por estos mil defectos. Voy a cambiar por ti, pues no quiero perderte, a ver si puedo volver a enamorar, voy a borrarte con besos, todos los malos recuerdos, y voy a gritar, y voy a gritar que te amo frente del mundo entero, no más pa' que veas cuánto te quiero. Voy a cambiar por ti, voy a cambiar por ti, voy a cambiar por ti, pues no quiero perderte, a ver si puedo volver a enamorar, voy a borrarte con besos, todos los malos recuerdos, y voy a gritar que te amo frente del mundo entero, no más pa' que veas cuánto te quiero, y te espero. Y me pasa lo mismo que a ti, cuando te miro no te puedo decir, que te quiero, tengo miedo. Miedo que me digas que no, que desprecies a mi amor, que es sincero. Miedo que me digas que sí, y no saber ni que decir, tengo miedo, tengo miedo. Miedo que me digas que no, que te amo. Que desprecies a mi amor, que sincero. Miedo que me digas que sí, y no saber ni que decir, tengo miedo, tengo miedo. DJ Junior Una llamada en el teléfono Tú pides que quieres volver a mí Y yo te digo a ti que no mi amor Porque por ti solo sufrí Fue mucho el tiempo el que viví por ti Y un día te fuiste sin decirme adiós Dejando en mi alma y en mi corazón Solo dolor, solo dolor Y aquí en mi pecho con el tiempo esta herida sanó Y si tú vuelves volverás a provocar dolor Por eso si yo no escucho tu voz Será mejor, será mejor Por eso si yo no escucho tu voz Será mejor, será mejor Potencia del Bravo Otra llamada en el teléfono Lo miro y ya no quiero contestar Yo tengo miedo de mirar atrás Y recordar, y recordar Fue mucho el tiempo el que viví por ti Y un día te fuiste sin decirme adiós Dejando en mi alma y en mi corazón Solo dolor, solo dolor Y aquí en mi pecho con el tiempo esta herida sanó Y si tú vuelves volverás a provocar dolor Por eso si yo no escucho tu voz Será mejor, será mejor Potencia Potencia Me di cuenta que presumes por ahí Que mi amor Que mi amor lo tienes bien asegurado Que mis besos nada más son para ti Que hace tiempo de ti estoy enamorado Que sin tu cariño no puedo vivir Me di cuenta que es lo que andas platicando No seas tonta No seas tonta, no hables solo por hablar Que no vas a conseguir lo que pretendes Que estás lejos de alcanzar ese lugar Que no va a ser para ti, no lo mereces Y en mil años vas a poder igualar Lo que tiene la dueña de mis amores Ella es buena, a mí me sabe comprender Tú jamás entenderás mis sentimientos Tú tan solo vas a hacer Tú tan solo vas a hacerme padecer Ella me consolará en mi peor momento No te ofendas si te digo la verdad Solo te estoy aclarando lo que siento Potencia del Bravo No seas tonta, no hables solo por hablar Que no vas a conseguir lo que pretendes Que estás lejos de alcanzar ese lugar Que no va a ser para ti, no lo mereces Y en mil años vas a poder igualar Lo que tiene la dueña de mis amores ¿Qué caso tienes regresar ahora que estás? Arrepentida y con el cuerpo bien gastado Si cuando estabas nunca supiste apreciar Mis sentimientos creo que nunca te bastaron No se te olvide que hasta me hiciste llorar Cuando te fuiste me dejaste bien clavado ¿Quién pensaría que hasta me quise matar? Y ahora regresas con el corazón quebrado ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? Si al fin de cuentas me ibas a pedir perdón Y eso te pasa por andar de presumida Pensando que cualquier otro iba a ser mejor que yo Y ahora resulta que no pudiste encontrar Ninguno que como yo te hiciera temblar Te diste vuelo bien lo sabes Te salieron mal tus planes Y ahora viene y dices que quieres regresar Pero lo siento sabes que no iba a esperar Y aquí en mi cama yo ocuparon tu lugar Estás escuchando a la potencia del Bravo Potencia del Bravo Te voy a cambiar Te lo digo simplemente Te voy a cambiar Porque ya no quiero verte Me fuiste infiel Por eso te abandono Tus traiciones corazón No las perdono No las perdono Te voy a presentar Porque te voy a cambiar Tú la conoces Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Se apellida Se apellidan igual Casi son igual Viven donde mismo Saca tu inconclusión Por quién te voy a cambiar Adivínalo mi amor La mejor música La mejor música Potencia del Bravo Te voy a presentar Te voy a presentar Te voy a presentar Por quién te voy a cambiar Tú la conoces Tú la conoces Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Casi tu misma cara Casi tu misma cara Potencia del Bravo Me hubiera gustado amor Me hubiera gustado tanto Al menos oír tu voz El día de mi cumpleaños Me hubiera gustado amor Que te hubieras acordado Con una llamada urgente Con un yo quisiera verte Me hubiera gustado amor Con una llamada urgente Con un yo quisiera verte Me hubiera gustado amor Potencia Tú, mi mejor amiga La que siempre estaba En todos mis sueños Y mis fantasías Tú, la que más quería La que me borraba el dolor y tristeza Con una sonrisa Has cambiado tanto Que ya no te aguanto Tú no eres la misma De la que yo me enamoré Ahora eres tan distinta Ya no sé qué hacer contigo Tú no eres la misma De la que yo me enamoré Y aunque digas Y aunque digas que me amas Ya se terminó mi fe Has cambiado tanto Que ya no te aguanto El verdadero estilo El verdadero estilo de la música norteña Potencia del Bravo Tú, la que más quería La que me borraba el dolor y tristeza Con una sonrisa Has cambiado tanto Que ya no te aguanto Tú no eres la misma De la que yo me enamoré Ahora eres tan distinta Ya no sé qué hacer contigo Tú no eres la misma De la que yo me enamoré Y aunque digas que me amas Ya se terminó mi fe Has cambiado tanto Que ya no te aguanto Potencia del Bravo